Los crímenes más letales llegarán a climas tropicales para contrarrestar los problemas de las zonas peligrosas. Estará un cuerpo especial de detectives salvaguardando las calles y playas de Jaguar. Estreno 1 de mayo a las 10.30 de la noche en CIS Jaguar por Azteca 7. Los crímenes más letales llegarán a climas tropicales para contrarrestar los problemas de las zonas peligrosas. Estará un cuerpo especial de detectives salvaguardando las calles y playas de Jaguar. Estreno 1 de mayo a las 10.30 de la noche en CIS Jaguar por Azteca 7.